Uno de los aspectos más importantes de nuestro teléfono es la personalización y el día de hoy te voy a enseñar cómo crear fondos animados totalmente personalizados en tu Galaxy. Yo soy Isaí, quédate al video. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas para que esta comunidad siga creciendo. Ya casi llegamos a los 20.000 suscriptores y bueno, ahora sí vamos a comenzar. La aplicación que vamos a utilizar hoy se llama Wonderland. Es una aplicación hecha por Samsung para los Galaxy. Todavía no está disponible en Play Store ni en Galaxy Store, pero en la descripción del video te voy a dejar un link. En ese link vas a poder descargar esta aplicación totalmente gratis. Al abrir la aplicación esto es lo que vamos a ver. Welcome to Wonderland. La aplicación está en inglés, pero no creo que esto sea un problema porque es muy intuitiva y ahorita les voy a explicar cómo utilizarlo. Entonces vamos a tocar Start y ya tenemos algunos fondos animados que podemos usar y podemos personalizar. Por ejemplo, este que se llama Game está muy padre, llama mucho la atención. Es como este juego de los 80 de navecitas y extraterrestres, el cual ya está animado, pero lo podemos editar. Si tocamos Edit tenemos diferentes opciones y las opciones son muy intuitivas porque como se podrán dar cuenta, tenemos puntitos color amarillo que son como las estrellas, puntitos azules que también simulan estrellas. Tenemos el disparo de la nave, la nave, el extraterrestre verde, el extraterrestre rojo, la fila de naves que son las que tenemos que destruir y también podemos personalizar el disparo y podemos mover cada uno de los elementos. Aquí el límite es su imaginación, pueden pasar horas creando su fondo animado, tienen muchas opciones para personalizar, así que es cuestión de tomarte tu tiempo y dejarlo a tu gusto, no te cobra nada, es totalmente gratis, puedes hacer las modificaciones que quieras, puedes agregar lo que quieras siempre y cuando la app te lo permita e incluso puedes agregar elementos de tu galería, eso lo veremos más adelante. Vamos a comenzar con la primera partícula que es esta color rojo, la cual está en color original, pero le podemos cambiar el color. Tenemos la duración, ¿qué tanto queremos que dure? Queremos que dure poquito y como se podrán dar cuenta, no se ve en pantalla, pero conforme vamos extendiendo la duración, se ve un poco más en pantalla. Ahorita estamos modificando la primer partícula de la esquina superior derecha, que son esos como pequeños destellos que van volando color rojo, entonces eso es para la duración. Luego tenemos el tamaño, aquí podemos modificar qué tan grande queremos que se vean, y si se dan cuenta, ahora ya se ve mucho más grande que el resto de los elementos. Entonces, de este tamaño yo creo que está súper bien. La rotación, en caso de que queramos rotarlo, que vaya rotando hacia cierta dirección, yo creo que sí, se vería bastante bien así. Amount, la cantidad de esta partícula que queremos. Como se podrán dar cuenta, ahorita estoy subiendo al máximo y la pantalla ya se llenó de estas partículas, pero no queremos tantas, queremos poquitas, con poquitas es más que suficiente. Ahora, la Spreading Direction es hacia dónde queremos que se vayan las partículas. En el centro está bien y que algunas se vayan a la derecha y otras a la izquierda. Y respecto hacia arriba o hacia abajo, yo creo que como está ahorita, está bien. Bien, respecto a los colores, tenemos también toda la gama de colores, le podemos poner el color que queramos. Por ejemplo, vamos a ponerlas color verde, muy llamativo. Vamos a salir y ahora las bolitas giran en color verde, pero yo creo que el color original se ve mejor. Eso es como pequeños destellitos. Ahora vamos a mover la nave, tocamos este como pequeño disparo que tiene. A mí me gustaría que estuviera por ahí. Volvemos a tocarla y listo. Hace unos pequeños movimientos. También podemos mover este extraterrestre. Ok, ahí está. También se mueve ligeramente. Y también podemos mover la fila de extraterrestres. Aquí lo que hicimos fue personalizar el fondo que ya estaba animado. Supongamos que le queremos poner otro fondo a nuestro fondo. O sea, que no se vea morado nada más. También se puede cambiar. Tenemos que tocar el botón del fondo. Aquí nos va a llevar a la galería. Y en la galería podemos elegir el fondo que nosotros creemos que le queda mejor. O que nos gustaría ponerle. En este momento le acabo de poner un fondo como de una montaña y un lago. Pensé que sí iba a ver mal, pero se ve bastante curioso. Entonces, ya saben, tocan aquí el fondo. Después las flechitas como de actualizar. Y automáticamente los va a llevar a su galería. Y en la galería eligen el fondo que ustedes quieran. Voy a volverlo a cambiar por estas como nubes. Nos muestra una pequeña previsualización. Y aquí podemos mover el fondo. Por ejemplo, me gustaría que quedara más donde hay puras nubes. Y vuelvo a tocar el mismo fondo del lado derecho en pequeñito. Y otra vez ya lo comienza a animar. Aquí se pierde un poquito. Tal vez habría que cambiar algunos colores para que resalte más. Me gustaba más como se veía en el de la montaña. Voy a cambiarlo. Me gusta mucho como se ve así. Pero todavía podemos hacer algunas modificaciones. Tenemos un botón muy grande que dice Motion Effect. Esto quiere decir los movimientos que la pantalla puede hacer. ¿A qué me refiero? Con el fondo de pantalla puesto, nosotros podemos mover literalmente nuestro teléfono. Y el fondo también se va a mover en la pantalla. Aquí podemos permitir qué tanto movimiento queremos. En la dirección de Y, en la dirección de X. Vamos a ponerle un poquito en Z, un poquito más en X. Y vamos a tocar Preview. Y como lo estarán viendo en pantalla, cuando yo muevo mi teléfono, se mueve la nave, se mueven los extraterrestres, se mueve todo. Si ustedes no quieren que cuando muevan su teléfono esto también se mueva, muy fácil, van a Motion Effect y apagan los efectos. Vamos a Preview y ahora estoy moviendo mi teléfono y como podrán estar viendo en pantalla, el fondo está estático, no se mueve. Pero obviamente le agrega un efecto mucho más bonito, más dinámico, más entretenido, el Motion Effect. De hecho, me gusta bastante el efecto que agarra porque todo el fondo se mueve. El siguiente paso, ya que terminamos la personalización, es tocar Save. Entonces, tocamos Save y le ponemos algún nombre. Vamos a ponerle fondo chido. Y ahora vamos a tocar Save. Por último, para ponerlo como fondo de pantalla, tenemos que tocar Set as Wallpaper y elegir en donde lo queremos. Yo lo quiero en mi Home Screen. Ok, vamos a salir para ver cómo se ve. Ok, se ve muy bonito. Creo que contrastan muy bien los colores. Tal vez se le pudiera agregar un fondo aún más interesante que el de las montañas y el lago. Pero por ahora me gusta mucho cómo se ve. Ahorita personalicé, edité uno de los que ya venían incluidos. Tenemos Wonderland, Snowtown, Rabbit. Pero supongamos que yo quiero crear el mío. De cero voy a echar a volar mi imaginación. Tengo que tocar New y lo primero es agregar el fondo, lo que va a ir al fondo de nuestro fondo animado. Al tocar Background vamos a ir a la galería y aquí elegimos el fondo. Este es el fondo que yo agregué desde mi galería. Es el primer elemento. Y para comenzar a agregar elementos, partículas, cosas que se muevan, tenemos que tocar el botón de más que aparece aquí abajito, redondo, en la esquina inferior derecha. Lo tocamos. Y podemos agregar más imágenes encima de esta imagen o partículas. Ahorita yo quiero agregar partículas. Yo creo que algo relacionado a la nieve se vería bien. Aquí tenemos un pequeño copito de nieve. Ok, vamos a ponerle que es Autoplay. Ahorita está en color azul. Vamos a ver cómo se ve. Yo creo que en blanco resaltaría más. Así que vamos a editarlo. Vamos a cambiarle el color a blanco. Realizado. Salir. Ok. Ok, se ve bien. Creo que se le podría agregar un poquito más. A ver, vamos a agregar más. Vamos a salir. Ahí está. Se ve mejor. Me agrada cómo se ve. Vamos a ver qué más opciones tenemos de partículas. Tenemos muchas. Y dentro de esas tenemos todavía más opciones personalizables. Por eso es que les digo que aquí el límite es su imaginación. Y exploren cada una de las opciones. Yo todavía no termino de explorarlas todas. Hay diferentes tipos de efecto. Por ejemplo, el de gota. Como se podrán dar cuenta, las nubecitas caen como si fueran literalmente gotas de agua. Vamos a ver el de los corazones. En el de los corazones, las nubecitas suben y como que van desapareciendo. En el de destello, aparece en algún punto de la pantalla y desaparece. Y por último, en el que tiene dos circulitos. Ok, como que van saliendo de un lado de la pantalla, van viajando y desaparecen. No me convence. Lo voy a borrar. Solamente toco el pequeño tachecito. Si nosotros queremos agregar algún efecto al fondo, que cuando toquemos la pantalla ocurra algo, es muy fácil. Vamos a seleccionar una partícula, la que ustedes quieran. Por ejemplo, este pequeño destello. Y le vamos a poner en el movimiento. Ya se los mostré hace un momento. Pues que sea un destello. Y le vamos a poner touch effect. Ok, así lo vamos a dejar. Y cuando tocamos la pantalla, vean lo que sucede. Aparece un pequeño destello y desaparece. Vamos a salvarlo. Vamos a ponerle de fondo nieve. Ok, ya me lo está guardando. Y ahora vamos a ponerlo de fondo de pantalla, pero de bloqueo. Home screen, home and lock screen. Ay, no me deja ponerlo nada más de bloqueo. Ok, vamos a ponerlo para las dos. Ahorita lo están viendo en pantalla. Cuando lo toco, aparecen destellitos. Y está la animación de los copitos de nieve cayendo. Esta aplicación va comenzando. Apenas se lanzaron algunas versiones. Por eso es que aún no lo tenemos disponible en México. Y seguramente en varios países de Latinoamérica. Pero ustedes ya la pueden descargar. Y la pueden instalar en sus galaxies. Sin ningún problema. Completamente gratis. Me imagino que esta aplicación comenzará a evolucionar. Le van a agregar más efectos. Más partículas. Más fondos. Va a llegar a más países. Y podremos crear cosas aún más complejas. Pero creo que con lo que tenemos ahorita. Podemos hacer cosas muy interesantes. Muy divertidas. Ya se los mostré ahorita. En cinco minutos. Pero si le dedican tiempo. Van a lograr mejores fondos que el mío. Estoy completamente seguro. Y si llegan. Si usan esta aplicación. Y crean sus fondos. Mándenme un mensaje. A la página de Facebook. Del canal. De Instagram. A mi Instagram. A donde quieran. Y muéstrenme sus creaciones. Te dejo nuestras redes sociales por aquí. Para que las cheques. Porque semanalmente subimos mucho. Pero mucho contenido. De igual manera. En la descripción del video. Vas a encontrar algunos links de Amazon. No es necesario que compres esos productos. Pero si tú entras a Amazon. Por medio de estos links. Y compras algo. Lo que sea. No importa qué. Estarás apoyando muchísimo a nuestro canal. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.